¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en la Universidad Manivale hasta ahora? Bueno. Hoy estoy muy feliz de estar aquí para compartir este recorrido. Todo lo que les diré aquí lo aprendí de los mejores autores, científicos, investigadores, de todos los lugares donde puedo encontrar la mayor cantidad de información posible. Y yo no soy nada de eso. Solo soy alguien que quiere ayudarles a optimizar su salud y compartir todo lo que voy aprendiendo. Y también ofrecerles toda la información que pueda. Este era yo a los 31 años. Esta no va a ser una historia triste sobre lo horrible que era mi vida y lo malo que me sentía. Pero les voy a dar un poco de contexto. Una persona tradicional que trabajaba mucho, una mala alimentación, baja calidad de vida, todas las cosas habituales. Y no me daba cuenta de que me estaba enfermando. Como pueden ver, por mi estado, en ese entonces estaba bastante mal. Estaba en un vuelo de regreso de Bali y no me sentía muy bien. Llego al país. Lo siguiente que recuerdo es estar en la parte trasera de una ambulancia con cálculos renales atascados en mi ureter. Fue horrible. Y los médicos se encogieron de hombros y dijeron, una vez que los tienes, los tienes. Así que me pasé un año entero estresado, sin saber qué demonios estaba pasando. Llego un momento, estuve yendo y viniendo de ver a los médicos literalmente cinco días seguidos. Y no me daban ninguna respuesta. Así que empecé a investigar. Y como había creado y vendido varias empresas, me gusta pensar en las cosas en función de estrategias. Y encontrar la manera de solucionar los problemas. Uno de los cuales era yo mismo. Así que compré unas notas adhesivas. Las pegaba por todas las paredes. Y analizaba los diferentes síntomas e investigaba cada una de estas cosas. Cinco años después, escuché hablar sobre Bulletproof Coffee. Ahora, en primer lugar, ¿quiénes de los que están aquí presentes saben qué es el biohacking? Bien, alrededor del 40%. ¿Quiénes de los aquí presentes saben qué es la optimización de la salud? Sin duda, debería haber más manos en alto. La cuestión es que escucho hablar del Bulletproof Coffee y del podcast de radio Bulletproof. Y que había gente como yo llamados biohackers. A quienes les gusta la ciencia de los datos y la tecnología para optimizar su salud. Entonces, después de optimizarme y de escuchar a todos los gurús sobre el ayuno y la optimización de su salud, y pensando que estaba haciendo lo correcto, este soy yo. Si bien parezco más joven, miren el estado de ese cuerpo. Y no soy particularmente musculoso en la actualidad, pero la cuestión es que yo hacía lo que los expertos me decían que era lo correcto según ellos. Y en lugar de estar más saludable, lo que en ciertos aspectos sucedió, en otros en realidad me enfermé. Creía que lo sabía todo. Y en Internet está lleno de personas que creen saberlo todo. No, eso no funciona para mí. Por lo tanto, no deberían hacerlo. Pero ahí es donde el biohacking es tan increíble, porque se trata de lo que funciona para ti como individuo, no lo que funciona para todos los demás. Por ejemplo, si van al médico con dolor de garganta o una infección, les darán antibióticos, o si tienen mala digestión, les dirán que tienen síndrome de intestino irritable. Todos reciben más o menos el mismo tratamiento. En el biohacking no es así. Así que, en este caso, llevaba una dieta saludable, un buen estilo de vida. Hacía todo lo que creía correcto. Ayunaba todo lo que podía. Me volvía loco. Así que, un año más tarde, este soy yo, después de darme cuenta de que no debo escuchar a todos los gurús. Realmente, debo demostrar mis palabras con hechos y hacer todo correctamente, mejorar mi ingesta de alimentos y comer específicamente en función de lo que mi cuerpo necesita. Y aumenté unos 10 kilos. Creo que es la diferencia entre las dos fotos. La misma persona, pero la cuestión es que no creo saberlo todo. De hecho, cuando más aprendo, más me doy cuenta de que no sé. Así que voy a explicar lo que es el biohacking en realidad. Y lo que no es. Y es importante definir lo que no es, porque a los medios de comunicación les gusta llamarlo de diferentes maneras. No es tener un chip implantado en la mano. Ahora, llevo un monitor de glucosa constante, porque me gusta ver cómo afectan mi salud los diferentes alimentos. Pero hay personas que se implantan chips que se pueden conseguir en el metro o pagar por cosas. No es eso. No es editar tus genes o los genes de tu gato para que brille en la oscuridad, que es lo que te hacen creer los programas de televisión. Y no se trata de tomar suplementos al azar y esperar que sea el correcto. Eso no está orientado. No es un diagnóstico. No es específico. Y no son solo dietas de moda. Entonces, ¿qué es? Es la optimización de la salud con un nombre sexy. Como dice Dave Asprey, el padre del biohacking, es optimizar el entorno dentro y fuera de ti para asumir el control de tu propia biología. Es averiguar por qué algo anda mal y no limitarse a decir que algo está mal y tratar solo los síntomas. Se trata de prevenir los problemas de salud antes de que se produzcan y está orientado y cuantificado mediante el uso de datos. Por ejemplo, el anillo Aura, con el que controlo el sueño profundo, el sueño REM, el sueño liviano, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, etc., así como otras cosas como la calidad del aire cuando estoy de viaje o los campos electromagnéticos en mi habitación del hotel donde desconecto el router de mi Wi-Fi del techo porque interfiere con el sueño, algo de lo que hablaremos más adelante. En esos casos, daño el techo y tengo que comprar cinta adhesiva para ocultarlo y que no lo vea el personal de limpieza. Etiquetaré al hotel después de irme. Así que la optimización de la salud y el biohacking son todas estas cosas juntas. El movimiento de la longevidad, la sabiduría ancestral, imitar a la naturaleza cuando no podemos acceder a ella. Y entraré en detalle sobre eso en un minuto. Incluso el fitness, en especial el fitness cuantificado, la medicina preventiva y la nutrición. Por lo general, los médicos tradicionales no se ocupan de estas cosas. Hay algunos que están empezando a hacerlo. Por ejemplo, si hablamos de medicina preventiva, un colega y querido amigo mío, Martin, fue al médico y le dijo, quiero sentirme mejor. Y el médico le preguntó, ¿qué te pasa? Él le respondió que no le pasaba nada, que solo quería sentirse mejor. Bueno, no encuentro nada que esté mal. Eso indica dónde está el problema en este momento. Porque hasta que algo esté mal, no sabemos hacer nada. Ahora, con toda esta información que nos ofrece el biohacking, mediante el análisis de datos y el seguimiento de algunas de estas cuestiones, ya saben qué hacer antes de que algo no esté bien. Si implementan las cosas de las que estoy hablando hoy, tendrán consejos prácticos para que prueben, para que vean lo que funciona para ustedes. Si no funciona para ustedes, está bien, pero pueden implementarlas, probarlas y observar cómo funcionan para ustedes. Ahora bien, el biohacking también se percibe como algo muy caro para el público en general. Una de las cosas que me preguntan con más frecuencia en mi Instagram es ¿Eres rico? Porque haces todo esto del biohacking. Bueno, todo esto es divertido. Es absurdamente divertido. Y al igual que el sexo, sirve para varios propósitos. Uno, para que podamos reproducirnos. Y dos, porque es muy placentero. El biohacking es lo mismo, en mi opinión. Entonces, tenemos la terapia de luz roja. Chili pads que bajan tu temperatura corporal mientras duermes. Un montón de suplementos. Laser IV, seguimiento de la glucosa en la sangre y oxigenoterapia hiperbárica. Y me gustan todas estas cosas. No me malinterpreten, pero no son fundamentales. Y hasta que no entiendan bien los aspectos fundamentales, el cuerpo no funcionará como debería. Es así de simple. Y al hacer estas cosas, pueden optimizar su salud y rendimiento en estimo aproximadamente un 80%. Y estas cosas no las llevarán al 80% del proceso. Y todo empieza con estas tres áreas. Solo estas tres áreas. La mente, el cuerpo y el entorno. Y se los explicaré. Entonces, la mente. La meditación, como sabemos por múltiples estudios e incluso escaneos que lo demuestran. Lo que provoca en nuestra mente, lo que le hace a nuestra energía, lo que hace a nuestros niveles de cortisol. Estados de flujo. Entrar en estados de flujo. Ahora, ¿quiénes saben cuándo están en estado de flujo cuando están trabajando? ¿Quiénes no saben qué es el estado de flujo? Es ese estado al que se llega cuando todo fluye libremente. Están trabajando, están en la zona, todo es muy fácil. Es solo pum, 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 listo. Y se sienten muy productivos. También es entrenamiento cerebral. Es tomar nootrópicos, de los que soy un gran fan. La mayor parte del tiempo tengo la lengua azul, como pueden ver, que es azul de metileno. No entraré en detalles sobre eso. Hay cosas como los psicodélicos, de los que también soy un gran fan, de los que Sean habló ayer, especialmente las microdosis de psilocibina. Cuando estoy en un país donde es legal y algo que me ha ayudado personalmente es el mindfulness. Simplemente poner un freno y estar presente en el momento y observar el mundo que te rodea. Ahora, todas estas cosas que producen un efecto en nuestra mente ayudan al cuerpo a calmarse. Tienen un enorme efecto hormonal en nuestro cuerpo y cuando nuestras hormonas no funcionan, nos damos cuenta. Cuerpo, sueño. Y si hay una cosa que deben hacer de todo lo que aprendan hoy, y voy a entrar en mi terreno favorito para esto, es optimizar el sueño. Una cosa que deben aprender de lo de hoy es el sueño. Porque si duermen mal, se sentirán muy mal, se sentirán muy mal. Y cuando les sucede eso, por varias noches seguidas, se sienten muy, muy mal y desean dormir bien. La cantidad de procesos que ocurren mientras duermen ayudan al cuerpo a curarse y a recuperarse del daño sufrido durante el día. Así que me he extendido un poco en este punto. Pero volveré sobre el tema en un momento. Así que el cuerpo es también la suplementación, la optimización de la salud oral. Porque si la boca no está sana, el intestino no será saludable. Y eso incluye cosas como tratamientos de conducto, rellenos metálicos o desequilibrio del microbioma oral. Es mejor la nutrición y la dieta. También es optimizar las hormonas para que tengan una líbido satisfactoria y una buena vida sexual. Y todo lo que se describe en la diapositiva. No los quiero cansar con todo esto que está en el PowerPoint. Medio ambiente. En realidad, es el más subestimado de todos y lo que sucede en nuestro entorno determina lo que sucede en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si están nadando en una piscina de ácido, ¿qué pasaría? No durarían mucho tiempo. Eso es solo un ejemplo extremo. Deben asegurarse de que su entorno sea bueno. Eso significa tener luz, aire, personas que los rodean, moho, campos electromagnéticos. Ahora, ¿quiénes de los que están aquí saben algo sobre los campos electromagnéticos? ¿Quiénes de los que están aquí están lo suficientemente locos como para desconectar sus enrutadores Wi-Fi por la noche? Muy bien. Genial. El tema de los campos electromagnéticos es importante para mí específicamente porque una vez en uno de mis apartamentos donde solía vivir, no podía dormir. Estaba semidespierto casi toda la noche. Todas las noches. Seguro conocen ese estado en que la mente sigue funcionando, como si estuvieran por perder un vuelo en unas horas. Me pasaba eso todas las noches hasta que vinieron los decoradores y movieron el enrutador de Wi-Fi y lo alejaron de la pared, lo que resultó ser menos de un pie de distancia de la cabecera de mi cama. Y de repente, empecé a dormir bien. Ahora, esto fue hace 12, 13 años, incluso antes de saber lo que era el biohacking. Y yo empecé a pensar, eso tiene algo que ver. Ahora hoy, cuando comparto las ideas sobre el campo electromagnético, la gente dice, esto es un disparate. No sabes de lo que estás hablando. No afecta a la salud. El gobierno lo sabría y nos diría si no fuera seguro. Pruébenlo ustedes mismos. Es todo lo que les digo. Así que apago mi enrutador Wi-Fi por la noche. Apago casi todos los aparatos eléctricos de mi casa y mido los campos electromagnéticos. Tengo un lector de SEM aquí conmigo. Iba a hacer una demostración en el escenario, pero no la haré. La calidad del aire también es importante. Llevo un medidor de la calidad del aire a todas partes. Se llama Altus. Y una cosa que he notado es que cuando más bostezo, o cuando estoy exhausto, o cuando no estoy en estado de flujo, la calidad del aire en este dispositivo muestra un nivel absurdamente bajo. Y el dióxido de carbono en el aire es absurdamente alto. Como cuando vuelo, el dióxido de carbono se triplica con respecto al de mi casa en Londres cuando estoy en un avión. Y eso es absurdo. Estresa nuestro cuerpo todo este tiempo. Es por eso que la gente siente tanto el desfase horario y se indispone cuando vuela. Porque nuestro cuerpo necesita oxígeno para funcionar bien. Obviamente. Ahora, sigamos. La exposición a la luz también es muy importante. Como estas luces LED que brillan ante mis ojos ahora y me siento un impostor por no usar gafas con filtro de luz azul. Pero llegaré a ese punto en un minuto. Así que vamos a ver algunos aportes viables después de que les haya hablado de esas tres áreas. Pueden tomar fotos si quieren. Así que usen filtro de luz azul después del atardecer. Ahora, les voy a pedir otra vez que levanten la mano. Aquí. ¿Quiénes saben qué son las gafas con filtro de luz azul? ¿Quiénes piensan que son algo muy loco? Yo también. Pero me encantan. Algo que haría, salvo que estuviera en una isla desierta sin luz artificial. Algo que haría por el resto de mi vida, sobre todo lo demás con respecto al biohack, es usar gafas con filtro de luz azul. Y ese es un gran, gran derecho. Si no evitamos el contacto con la luz azul durante al menos tres horas antes de irnos a dormir, no segregamos de manera suficiente nuestra principal hormona de sueño, la melatonina, y el sueño se verá afectado. Ahora, la melatonina también es buena para ayudar al cuerpo a desintoxicarse. Y así, incluso si tienen acceso a la luz o están mirando sus teléfonos antes de irse a dormir o tienen las luces del hogar encendidas y estas tienen luz azul, el cuerpo pensará que es alrededor de la una de la tarde y ustedes se van a dormir porque están agotados. Y cuando hacen un seguimiento de esto, con algo como un anillo Oura, verán la diferencia al usar un par de filtros de luz azul durante una semana. Se los garantizo. Algunas personas son súper sensibles a la luz y es como que años de problemas de sueño desaparecen cuando comienzan a usar los filtros de luz azul. Pueden conseguir unas gafas elegantes como siempre por cientos de libras o pueden comprarlas en Amazon por 30 libras o 30 euros. Así que si hay algo que pueden aprender de esta charla es eso. Pero si no las tienen, apaguen las pantallas y los dispositivos electrónicos, desconecten el Wi-Fi y dormirán mejor. De hecho, una persona con la que hablé dijo que toda la familia tenía problemas para dormir y recorrí su casa con él en una llamada por Zoom y tenía un enrutador Wi-Fi debajo de su cama y otro debajo de la cama de sus hijos. Así que obviamente lo sacaron de ese lugar y realmente ayudó mucho. Otro tema es ¿quiénes tienen enchufes junto a la cabecera de la cama? Al lado de la mesita de noche. La electricidad se desplaza por esos cables y cuando la mides con un dispositivo para campos electromagnéticos, el dispositivo se vuelve loco. Así que cuando están acostados en la cama y la cabecera está en contra de la pared, el cerebro percibe una amenaza y esto se ha medido en un estudio reciente que demuestra que el cerebro en realidad está muy activo cuando duermen si hay campos electromagnéticos en la habitación. Así que mi recomendación es alejar la cama 12 o 18 pulgadas de la pared. Notarán una diferencia muy rápidamente. Les daré un ejemplo un poco loco. Mi madre ha sufrido de migraña toda la vida y ha probado de todo para solucionar el problema. Mejoró bastante. Lo último fue alejar la cama de la pared 18 pulgadas. Desde entonces no ha tenido más migraña. Pudo haber funcionado para ella. Puede que no funcione para ustedes, pero prueben, verifiquen. Así que sí, otra cosa es que demasiada gente se sienta a mirar Netflix en la cama. Yo lo hago, pero casi siempre veo algo que me ayuda a relajarme. Porque si están viendo algo de guerra y violencia, el cuerpo percibirá una amenaza y no se relajará. Calidad de aire. Abran la ventana. Dejen que entre aire fresco. Una vez más, he estado haciendo un seguimiento de esto en los últimos 12, 18 meses. He notado una gran diferencia en mi sueño. Mi corazón descansa mucho mejor, casi 10 latidos por minuto menos que cuando solía dormir con la ventana cerrada. Y si duermen con sus parejas en la habitación, los niveles de dióxido de carbono en el dormitorio serán súper altos. Es gratis. Abran sus ventanas. Dejen que entre aire fresco. Es así de simple. La temperatura también es importante, pero es algo sobre lo que no todos podemos hacer algo si no tienen aire acondicionado. Así que, punto 2, manténganse hidratados. Seguramente pensarán que mantenerse hidratado es fácil, ¿verdad? Beber un vaso de agua varias veces al día. Bueno, en realidad, beber e hidratarse son dos cosas muy diferentes. Beber tiene dos propósitos. En primer lugar, mantiene la sangre líquida y permite eliminar las toxinas. Y en segundo lugar, lleva minerales al cuerpo. Ahora, si bien obtenemos los minerales que nuestro cuerpo necesita a través de la comida, una buena parte de ellos los obtenemos a través del agua. Entonces, si beben agua embotellada como Avian, que tiene un bajo nivel de minerales, y la industria del agua sabe que cuanto menos minerales tiene el agua, más necesitan beber para obtener esos minerales, terminan bebiendo más. Y podemos ver a todo el mundo llevando consigo una botella de agua. Y cada vez tienen más sed y beben más. Y más agua y gastan más y más dinero en agua. Pueden combatir esto poniendo un pequeño puñado de sal marina celta o sal marina en el agua. Con cada botella que beban, verán que el consumo de agua se reducirá aproximadamente en un 30% y gastarán mucho menos. Así que, si son una de esas personas que orinan con frecuencia, y yo lo hacía 30 a 50 veces al día cuando estaba muy enfermo, y es una pesadilla y algo deprimente, el potasio ayuda a retener el agua. Así que, cualquiera que vaya al baño más de 7 u 8 veces al día, debería intentar complementar un poquito de potasio. Me lo agradecerán más adelante. No beban agua del grifo. Algunos países son excepcionales como ciertas zonas de Alemania, pero en general es bastante mala. Tienen hormonas y antibióticos que dañan los intestinos y desequilibra las hormonas, lo que puede hacer que se sientan mal y contribuir al síndrome de intestino irritable. Y no beban agua cerca de las comidas, porque diluye los jugos gástricos y dificulta la digestión. Eso significa que obtienen menos nutrientes de los alimentos. Lo que incluye los minerales y todo el ciclo continúa. Así que voy a ir bastante rápido a partir de aquí. Luz natural. No se despierten con la luz del teléfono en la cara porque es luz artificial. Parpadea. A tu mente inconsciente no le gusta. Tu cuerpo la detesta. Despierten mirando por la ventana. Abran una ventana si es posible y reciban la luz natural de todo el espectro. No es necesario que esté soleado. Recibimos luz natural a través de las nubes. De lo contrario estaría oscuro. Si pueden ver la puesta del sol, maravilloso. Obviamente esto no es tan fácil cuando están en España, en Grecia o en algún lugar parecido. Pero al menos vean la luz de todo el espectro en la medida de lo posible. Y expongan el cuerpo lo más que puedan a la luz natural. Esto no significa necesariamente que se expongan directamente a la luz solar si tienen la piel pálida u otras afecciones que lo impidan. Por lo tanto, si tienen deficiencia de vitamina D, eso es un buen indicador que tienen deficiencia de luz. No significa que solo tienen deficiencia de vitamina D. Cuando la luz del sol llega a nuestra piel, convierte el colesterol en hormonas, una de las cuales es la vitamina D. En realidad, debería llamarse hormona D. Entonces, si los niveles de vitamina D son bajos, eso indica que reciben poca luz solar o luz natural. Si tienen la piel más oscura y viven en el hemisferio norte, es muy probable que tengan esa deficiencia. De hecho, el mayor índice de cáncer de próstata en el mundo se da entre los hombres africanos que viven en el hemisferio norte porque tienen un nivel muy bajo de vitamina D y no reciben suficiente luz natural porque ellos necesitan más luz natural que las personas con la piel pálida. Y luego, por supuesto, usen gafas con filtro de luz azul después del atardecer. Y este es uno de mis favoritos en realidad y ha tenido un gran impacto en mi vida. Un impacto enorme. Aunque siento que estoy loco cada vez que me quito el calzado y me paro sobre el césped en un parque. Conexión a tierra y la naturaleza. Evolucionamos sin calzado de goma en nuestros pies. Y si bien se ven geniales, una parte importante de nuestro sistema eléctrico proviene de la conexión a tierra. Los electrones libres para ser precisos. Y esos electrones libres entran en nuestro cuerpo y ayudan a equilibrar nuestro sistema eléctrico. Eliminan los radicales libres que reducen la inflamación. Así que es el antioxidante más poderoso de la naturaleza. Es abundante. Es gratis. Y sin embargo, la mayoría de las personas no se quita el calzado y establece una conexión a tierra. Sin embargo, creo que en la tribu de Mindvalley y en nuestra cumbre de Londres esto es más conocido. Ahora, quiero que levanten la mano. ¿Quiénes se quitan el calzado y hacen conexión a tierra sobre el césped? Son bastantes. Me gusta. En una charla que di, una sola persona levantó la mano. Y la única vez fue cuando colgaba la ropa en el patio y se olvidaba de ponerse el calzado. Para que nuestros cuerpos funcionen bien, es fundamental establecer una conexión a tierra. Recomiendo 20 minutos al día. 40 minutos es aún mejor. Más de eso, no veo ningún beneficio. Y pueden medirlo en el cuerpo con exploraciones termográficas, que en realidad me las he hecho. Y no las incluí en las diapositivas porque quería presentarles las cosas de la manera más sencilla posible. Pero pueden ver que la inflamación en el cuerpo desaparece después de establecer una conexión a tierra y dormir conectado a tierra por cuatro noches seguidas. Y pueden conseguir sábanas con conexión a tierra si viven en la ciudad y no tienen un parque cerca como en mi caso. O simplemente pueden quitarse los zapatos y pararse sobre el césped. También tengo una alfombrilla para el mouse con conexión a tierra. De modo que cuando estoy en mi escritorio para trabajar de pie, estoy conectado a tierra. Respiración. Otra vez. Algo simple. Y los llamo aspectos fundamentales. Es esencialmente otra palabra elegante para aspectos básicos. Pero respirar es una de las cosas más básicas que hacemos en nuestras vidas. En realidad, lo hacemos todo el día. Todos los días, por suerte. Y sin embargo, la mayoría de nosotros lo hacemos mal. Ahora, escuché sobre la respiración por la boca y una cinta nasal, cinta bucal, perdón, y respiración por la nariz hace unos años. Las personas que roncan, por lo general, respiran más por la boca. Uno también puede distinguir a alguien que respira por la boca de alguien que respira por la nariz, a menudo por la forma de la mandíbula. Si respiramos por la nariz, se dan muchos procesos diferentes en el cuerpo, lo que incluye la producción de óxido nítrico, que ayuda con el flujo sanguíneo, que ayuda con la cognición. De hecho, cuando respiramos con la nariz, nuestro cerebro se estimula y, sin embargo, nos hemos vuelto tan perezosos que respiramos por la boca la mayoría de las veces. Apuesto a que la mayoría de ustedes ahora, oh diablos, comenzaron a respirar por la nariz. Es algo muy básico. Pero pueden respirar por la nariz a la fuerza si se colocan un trozo de cinta quirúrgica sobre la boca. Ahora, tengo una imagen de nuevo. No la incluí en las diapositivas porque se parece un poco a 50 sombras de Grey. Y con mi apellido se ríen de más. Así que, si lo hacen algunas noches seguidas, lo de la cinta sobre la boca, verán que automáticamente comienzan a respirar por la nariz. Verán que si se despiertan con la boca seca o con dolor de cabeza, muchas de estas cosas se resuelven muy, muy rápidamente. Yo lo hice. Hay varias maneras de respirar. Me gusta la respiración del cuadrilátero antes de acostarme, que consiste en inhalar durante 4 segundos, retener el aire durante 4 segundos, exhalar durante 4 segundos y retener la salida durante 4 segundos. Si lo hacen, esto les ayudará también a dormirse. Es muy, muy relajante. Le hace creer al cuerpo que está en un estado de relajación. Se sienten relajados y luego se duermen. De 3 a 5 minutos es increíble. Obviamente, Wim Hof, la leyenda. Una manera un poco diferente de hacerlo, pero increíble. Y si viven en una ciudad, consíganse un buen filtro de aire. Yo uso Air Doctor, pero hay muchos buenos en el mercado con filtros EPA y esas cosas. Así que, evolucionamos usando nuestros cuerpos más que nuestros cerebros, no nuestros cerebros más que nuestros cuerpos. Solíamos cazar, solíamos dormir, solíamos jugar. Ahora pasamos todo el tiempo frente a una computadora portátil, tratando de resolver cosas o haciendo diapositivas de PowerPoint. Es importante mover nuestro cuerpo, ir caminando a las reuniones, saltar un poco en una cama elástica o rebotar junto al escritorio para trabajar de pie. Tengan un escritorio para trabajar de pie. Ayuda con la digestión, ayuda con la claridad mental y no se conviertan en personas sedentarias. Así que la regla que tengo para mí es usar mi cuerpo tanto como mi mente. Ahora, si bien no soy un fanático del gimnasio y tengo que hacer un esfuerzo para hacer ejercicio. Me gusta estirarme, rebotar, hacer flexiones, todas las cosas que son fáciles y que puedo hacer en casa como en la puerta de la cocina si ponen una barra de flexiones y se aseguran de hacer tres o cuatro cada vez que pasan. Muevan el cuerpo. Ayuda a que el sistema linfático desintoxique mejor el cuerpo y pueden conseguir un rebotador por 30 euros en Amazon. Muy sencillo y voy a omitir esto. Así que saquen una foto si quieren. Coman como nuestros antepasados. Eso quiere decir los ingredientes. Como dice Jamie Oliver, la comida real no tiene ingredientes, son los ingredientes. Verduras orgánicas, frutas orgánicas, con suerte, carne orgánica de animales alimentados con pasto, peces silvestres. Incluso el tema de las verduras es complejo debido a la cantidad de pesticidas y basura que les ponen para que crezcan. Pero coman alimentos naturales. Verán lo diferente que funciona el cuerpo cuando se alimentan adecuadamente. Sin arroz, quiero decir pasta, lo siento. El arroz está bien, nada de pasta. Cualquiera de estos productos basura y el pan que a todos nos resultan difíciles de evitar. Apenas el camarero se acerca a la mesa con un recipiente de pan le digo no, llévatelo, porque si está sobre la mesa frente a mí, me lo comeré. Es un campo minado. El alcohol es un veneno. Pero el tema es, no bebí durante dos años y recuerdo haber visto gente caminando por ahí pasada de copas y yo pensaba, me encantaría poder emborracharme y estaba muy estresado por no poder beber. De hecho, una noche dije, ¿por qué no? Así que me tomé algunos negronis y pensé, esta es una sensación increíble. Me encanta esto y me relajé. Y de hecho, resultó saludable, ya que esto me permitió dejarme llevar y no estresarme demasiado por cada detalle. Y es como dice Ben Greenfield, dice que le gusta estar limpio y perfecto el 95% del tiempo y entonces saborean y disfrutan mucho más el 5%. Salud bucal. Tomen una captura de pantalla o una foto de esto. Lo siento, realmente recomiendo el libro. It's all in your mouth. Todo está en tu boca. Del doctor Dom Nitschwitz, mi muy querido amigo biohacker alemán que es dentista biológico. Usen un raspador de lengua por la mañana. Si tienen empastes metálicos, quítenselos. Causan muchos problemas, causan deficiencias celulares. El enjuague bucal con aceite es agradable y fácil de realizar. Tira el enjuague bucal que tienes a la basura. Es veneno, destruye el microbioma oral y causa todo tipo de problemas. Y por supuesto, comunidad y conexión. Las personas increíbles que tenemos en nuestras vidas hacen que la vida sea mucho más fácil, ¿verdad? A quienes les gusta venir a Mindvalley y estar con gente que los entiende. ¿Verdad? ¿No es asombroso? Y por el otro lado, ese tipo del trabajo que es una pesadilla y con el que no pueden llevarse bien y que hace que sus vidas sean una pesadilla. No me pasa. Me sucedió una vez. Comunidad y conexión. Es lo que nos hace crecer. Somos criaturas tribales. Ahora, escuché un dicho que está aquí. Sí, de Tim Ferriss que decía, si el 80% de tus problemas provienen del 20% de las personas, ya sabes qué hacer. Aléjate de ellas. Pero pueden darles algunas oportunidades. No sean malos. La vida es mucho más fácil cuando tienen gente maravillosa con la que no tienen que andar con rodeos. Realmente es así y se acaba el dramatismo y se lo dije sinceramente a todo mi equipo. Para mi cumbre, es increíble. Todos tienen mentalidad de crecimiento y soy el responsable, así que estoy muy agradecido por eso. Como dijo el Dr. Ted Akakoso en mi cumbre de 2019, esta es la receta para una salud óptima y es muy simple y he editado esto. El último término es mío. Duerman bien, coman bien, hidrátense bien, respiren bien, muévanse bien, expónganse al sol bien, conéctense a tierra bien, relaciónense bien, amen bien, muy bien, desintoxíquense bien. Así que después de todas esas cosas, y esos son los conceptos básicos, realmente les recomiendo que lo intenten. Las cosas placenteras, el láser IV, crioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, PEMF, dispositivos de luz roja, todas esas cosas caras que le dan mala fama al biohacking. Pero hasta que no dominen los aspectos fundamentales, no se preocupen. Así que, solo unos enlaces muy rápidos. Tengo minutos 54 segundos. Nuevas tendencias. Que sigue, la atención médica se personalizará. Las personas se someterán a pruebas, conocerán sus deficiencias, subsanarán esas deficiencias. Todos tendrán atención médica personalizada. Esto es lo que viene. Hay una empresa que se llama Bionic que ya hace esto. Es increíble. Va muy deprisa. Y sobre todo con la situación de la pandemia mundial, la atención médica se ha disparado. Así que estoy muy, muy feliz por eso. Más personas están recurriendo a la vida ancestral. Ahora, ¿quién sigue a Liver King en Instagram? ¿Algún interés en esto? Una mano. ¡Guau! Este tipo tiene como 2 millones de seguidores. Es un gran físico culturista que se pasea en ropa interior, tira de cadenas y vuela en un jet privado, llevando una vida primitiva. En realidad, es bastante divertido. Pero el punto es que logró conseguir 2 millones de seguidores en poco tiempo porque tiene buen contenido. Cada vez, más personas comprenden la vida primitiva y ancestral, suplementos para niños y biohacking para sus mascotas. Biohacking para mascotas. Todo el mundo ama a sus mascotas. Y esto está creciendo muy, muy, muy rápido en realidad. La cantidad de personas que me preguntan sobre esto es una locura. No puedo mostrar esos dos. Eso es todo. Así que, gracias por escucharme hoy y espero que puedan sacar provecho de esto. Si quieren seguirme, ese soy yo en Instagram y mi conferencia está allí también. Gracias. 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 Gracias.